Bien, ok, vamos a continuar entonces explicando la segunda parte Entonces tenemos justamente los meses Escritos completamente, los meses abreviados Los meses en inglés, en español Como también los días que puede estar de modo abreviado Los días, ok Bien, vamos con lo que son los formatos Bien, interesante este punto A ver, formato Tenemos dato, cuando algún dato no se ve correctamente porque falta un espacio Bien Activa el separador de miles Ok, vamos a ver Sucede lo siguiente, ¿no? Vamos aquí a una celda Una hoja nueva mejor Una hojita nueva Acá en la parte inferior tenemos la opción de hoja nueva Listo, ya está Bien, vamos a acercarnos un poco a la hoja nueva Y tenemos por ejemplo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete, ocho, nueve Perfecto, se ve Al costado, por ejemplo, ¿no? Pongo mi dato Miguel Este es Se ve Que está Justamente Saliéndose del espacio De la columna Está desbordando Doble clic Y encaja Ok Ahora Esto pasa usualmente cuando uno tiene un número O digital número Por ejemplo Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce Tres, catorce, quince Ya está Ahora sí Vale Se ve Se ve el numerito ¿Ok? Porque lo está tomando De manera como un número científico Ok Ok, ok Tampoco me está permitiendo para el ejemplo Ya, a ver Ya, voy a tomar estos numeritos A ver Yo voy a Introducir el tamaño de la celda Bueno Está tomando como números científicos Ok Ya Ya sé cómo sé A ver Para el ejemplo ¿No? El día de hoy Veinticinco Del Ocho Del Veinticuatro Ok Voy a tomar la fecha Ok Voy a seleccionar la fecha Perdón La fecha Ahí está Este es al punto que quería llegar ¿De acuerdo? Este es al punto que quería llegar Justamente cuando tenemos un valor Digitado en una celda Aquí Aparecería estos signos de numerales Porque estos hashtag Ok Esos numerales Sucede que la celda No está mal El valor que hemos agregado No Si no Lo que sucede Es que está demasiado Pequeño el espacio Está muy comprimido Ese espacio Por lo cual No se llega A ver La información ¿Qué tenemos que hacer? Ir en el separador de columnas 3C y D Doble clic ¿Y qué sucede? Darle espacio Dale espacio Eso es lo que requiere Separar para brindarle espacio Bien Por otra parte Veamos aquí ¿No? Los diferentes formatos Ok Profesor ¿Y dónde veo esos formatos? ¿Dónde los encuentro? Muy bien Vamos a ir a la ficha O pestaña Inicio Vamos a dirigirnos A esta herramienta Llamada general Y vamos a cambiar Por la última opción Que se llama Más formatos de número Ok Más formatos de número Cliqueamos en más formatos de número Y tenemos esta ventana Ok Más formatos de número Y encontramos esta ventana En esta ventana tenemos General Tenemos Número Tenemos moneda Tenemos contabilidad La opción de fecha La opción de fecha Ya no está fecha corta Fecha larga Sino fecha Únicamente Hora Porcentaje Fracción Científica Texto Y tenemos En este caso Especial Y personalizada Ok Bien Cuando vamos a la opción De número Podemos activar La opción De usar separador De miles Es opcional Ok Es opcional Para tener justamente Estas comas Que separan los miles En moneda De igual manera Podemos Seleccionar Y adicionar La cantidad De decimales La cantidad De decimales Si son dos O más En lo que es Contabilidad Podemos Otros Igualmente Separar La cantidad De miles Pero aquí Ya viene Por defecto Por defecto Ya El símbolo De moneda Pero distanciado Lo vemos Separado De lo que es La cantidad ¿Vemos? Es la diferencia Entre moneda Y contabilidad Ahí tenemos Lo que es fecha Bueno En este caso Teníamos anteriormente Lo que es fecha Corta Fecha larga Te acuerdas Las versiones Del Office ¿No? La versión Anterior que trabaja El Office Era así En esta versión Actual Que es del 2024 El Office 365 Bueno Viene únicamente Ya Esto Funcionado Conjunto ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno Entonces con lo que es la hora De igual manera ¿No? Tenemos la hora De esta manera Y de diferentes modalidades Como podemos ver aquí ¿No? Horas de 24 Horas de 12 ¿De acuerdo? El formato Tenemos por otra parte Lo que es el porcentaje Y la cantidad de decimales Que va a tener Si va a ser en fracciones ¿De qué modo queremos ver? Las fracciones Modo científico Es justamente Lo que al momento Está presentando ¿No? 1.23e Más 0.8 Y bueno Con ese contexto Resumido de una gran cantidad Numérica El tipo de texto Por defecto Que se entiende El tipo de especial Si quieres configurar algo Diferente Está vacío ¿Qué modo personalizado? Bien Estos son los formatos Los estándares Que nosotros podemos tener Cuando interactuamos justamente En Excel Bien A ver Voy aquí A tomar una captura A sus datos A ver Un momento Bien Ok Hasta este punto Que hemos Desarrollado El día de hoy A ver Esta asistencia Voy a cambiar la pantalla A ver A ver A ver Bien Bien Hasta aquí ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Qué quieran hacer ustedes? Preguntas Consultas Todo claro Hasta este punto Sí A ver Me confirman Por favor Todo claro Entendible Hasta este punto Sí, profesor Bien Bien Ok Entonces Voy aquí Proceder a guardar Vuestras asistencias Y tomar también Sus perspectivas Asistencias Esto Esto va Ok. Ya, a ver, vamos a corroborar y a confirmar sus asistencias. A ver. Correa. Profesor. Asistencia, ¿me confirmas? Sí, presento, profesor. Ya, listo. Chocalin. Presente, profesor. Ok, gracias. A ver. Vera. A ver, aquí me encuentro a dos, a menos en la lista que tengo. Chamana. Ah, sí, perdón. Presente, profesor. Ok. Felipe, ¿me indica, por favor, tu especialidad? Secretaría de Ejecutivo, profesor. Ah, ok. Ok. Bueno, ya está, listo. ¿Tu nombre es Felipe? Porque así me indica que, por eso te pregunto. Ah, sí, sí. Sí, perdón. Disculpa, acá estaba, acá está. Me había confundido, disculpa. Vale. Ok, pasa que me habían indicado que tenía también con grupos de administración. Y oficial y turismo, por eso. No sé qué era de, bueno. En fin. No llegaron los compañeros. Bueno, a ver. Voy a, aquí a cambiar justamente. A ver, ¿qué pasa aquí? Ah, un ratito, un ratito, por favor. Ok, a ver. Voy a cambiar acá la guía. La guía que les voy a compartir. A ver. Acá está, muy bien. Excel, clases dictadas. Que pondríamos en clases grabadas. Clases grabadas. Ok. Ok, entonces, ya tenemos el material. Ah, ya. Quería mostrar esto de aquí. Ya, vean. Uy, uy, pasa esto. Mejor con esto termina la clase correcta. No me adelanto. Ya está. A ver. Uy, ¿qué pasa aquí? Quiere, quiere ejecutar esto. Cerrado. ¿Qué pasa? Un ratito, ahorita comparto pantalla. Es lo que no quiere funcionar esto. Ah, ya. Vale, ya está. Ya aceptó. Un poquito que se demoraba. Ya. Bien. Esta es la guía que también les voy a compartir. Justamente. Claro. Creo que mejor lo comparto ahora mismo. Ok. Aprovechamos. Ahí les muestro el material didáctico de apoyo. Por si acaso. El material didáctico de apoyo. Y bueno. Este es. Va aquí. Uno. El grupo. Y la guía que he trabajado hace un momento. Ya está. Ahí va. Ok. Esto también lo voy a subir después en la plataforma del INSIG. Cuando esté habilitado. Bien. Ahí comparto sus materiales. Buen día. Ya está. Ok. Para que tengan el alcance. Ya el respectivo material didáctico. Interactual. Aunque. Bueno. Ya veo que tenemos. Cuando participan en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis participantes. Pero en clases solamente hay cinco, ¿no? Bueno. Ya. A ver. Te explico. Yo aquí en breve. Vamos a finalizar unos minutos antes la sesión de clase. ¿Ok? Porque como saben, tienen un pequeño break de intercambio de clase. ¿No? También les disculpe el caso. Por iniciar hoy día un poquito tarde. Tengo un pequeño inconveniente con mi ordenador. Por esa razón. Que demore por esa razón. El audio también. Bueno. Pero ya está. Ya está. Soluciones. Bien. Por ejemplo, ¿no? Aquí nos indica lo que hemos visto hoy día. Los formatos respectivos. Las partes, ¿no? Cuando damos clic en este botón de la esquina de la hoja de Excel. ¿Qué sucede? Selecciona absolutamente todo. Toda la. Voy a decir la página. Toda la hoja. Todo el contenido. El botón. Selecciona las columnas. Selecciona las filas. Llenado automático. Justamente lo que hemos visto hoy día, ¿no? Tanto de manera vertical como de manera horizontal. Y este punto. Serie de rellenos. Por eso digo. Nuestra guía muy útil. Muy útil. Escribe bastante. Lo que hemos visto el día de hoy. Y más detallitos. Esto, por ejemplo. Lo que tenemos que ver próximamente, ¿no? Lo que son las referencias relativas y absolutas. ¿Ok? Ya vamos a explicar esto. Las funciones. También vamos a centrar a ese tema. Funciones. Yo recomendaría que. Pues. Vean la guía. Para que tengan una noción. De los puntos que vamos a ir. Tratando nosotros ya. Posteriormente. En las siguientes sesiones de clase. ¿Ok? Bueno. Entonces. Todo claro. ¿Correcto? Hasta el día de hoy. La pequeña introducción. Bueno. Prueba introducción. Muy puntual de las. Maneras de interactuar en Excel. Si no me describiría. Pues. Toda la interfaz. La próxima clase. En tanto voy explicando algunas funciones. Voy sumando esos detallitos. Y detallitos. Para hacer la clase. De la manera más práctica. Y puntual posible. Y poder. Como se dice. Expandir en todo lo que necesitamos. A ver de Excel. Pero. De manera muy puntual. Ya sabes. Bien. Bueno. Pues entonces. Finalizamos. En este. En este momento. La sesión de clase. ¿Ok? Para que tengamos. Todos un pequeño break. Hasta nuestra siguiente sesión de clases. Tenemos que estar. Bien. Gracias a todos. Por su atención. Un gusto. Bienvenidos al segundo ciclo. Nos estamos viendo. La próxima semana. En nuestra. Clase número dos. Buen fin de semana. Para todos. Hasta luego profesor.